¡Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general! Como veis aquí es el capítulo número quinto, quinto capítulo número quinto del juego de Tronos de Telltale Games y bueno, después de las situaciones un poquito apuradas y contra las cuerdas en las que hemos estado en el capítulo anterior con la reina Cersei la reina infestuosa hija puta cabrona Cersei con unas contestaciones un poco que no se hallamos muy bien que decir no sabemos si lo hemos hecho bien, a veces decíamos algo que contentaba a la reina otra vez decíamos algo que parecía que molestaba a Marguerite así que vamos a seguir, estamos ya en el bosque de los lobos con Gareth creo que se llama Gareth o Geroth, bueno, si no se va a llamar Gareth va a ser el... va a ser Gareth, vamos a ponerle Gareth, creo que se llama Gareth y bueno, vamos a ver qué pasa, está escondido detrás de un árbol parece que nos acababan medio de pillar y vamos a ver qué pasa y qué sucede recordad que íbamos camino al muro fuimos, por así decirlo, desterrados, no desterrados sino que nos dijo el joven señor Forrester que mejor que nos pirásemos porque iban a venir los Bolton y para que no nos dieran pal pelo, mejor que nos pirásemos pal muro ya sé que en el muro los pecados o las penas se suelen perdonar, creo que era así así que vamos a darle ya, ya no me lío, no me lío y vamos a darle, volver a... venga aquí casi me pillan pero qué tengo que hacer aquí, aquí no se lo tengo que hacer vale, sigamos así, no sé lo que tengo que hacer, cuando se pone esto en rojo yo me... me agacho casi me pillan pero no me han pillado este es el bastardo de los Bolton no ha sido nada, un conejo, un mago que ha sido un mago tú seguiré destripando que no hay nada no no hay nada me quedo quieto, me voy a quedar quieto no hay nada relájate, pírate adiós no hay nada, venga uff we've wasted enough time already uff la que... de la que nos hemos librado hace un poco arriesgado que ya se quito, eh si salíamos por patas nos habrían perseguido todos vale, vamos a... a mirar al... al desollao este muy bien, ya se han pirado bueno, se han marchado vamos a mirar que hay por aquí, si hay algo de interés bueno, está el tío este aquí hay una bandera vale entonces se han tenido que tirar para delante muy bien hola la madre que nos varía eso es lo que te esperaba a ti, buen amigo eso es lo que te esperaba a ti, amigo mío a ver, con quién estamos ahora vale, porque sé que esto es imposible pero esto me recuerda un poco a... vale Lord Ethan vale me parecía al principio internacional bueno bueno el buenabo el good el bueno mmm como me llaman a mi? quiero saber como es porque me dices esto? como me llaman a mi? el canijo el canijo Lord Ethan Forrester el canijo el canijo vale, aquí tenemos nuestra primera elección segura primera elección tenemos que elegir al centinela nuestra centinela y seguramente pues a ver, veamos qué pasa aquí no he hecho nada mal solo intentaba sobrevivir mmm ¿por qué le pateo? necesito mi sentencia ¿por qué lo pateo? vale ¿por qué le pateo a este hombre? este craven es un desertero y un perro a ver, pues explícate ¡Esta casa es desertero! ¡Todos lo sabemos! quieto, perro Eric suponía estar guardando nuestras armas pero en vez lo lo llevamos a derrotar ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? porque no tengo un deseo de morir sí, mi señor yo me huyó deberíamos todos huyó no es desertero si has tomado lo que es tuyo por derecho es decir la verdad tengo una familia que alimentar no son dos coines para robar juntos desde que el señor Gregor nos dejó a robar aquí ¿dónde está nuestra pia? una cantidad de carne y vino se creó mayor cada día ¡Lleva el hombre malo solo! ¡Lleva! señor Ethan sé que estas palabras son difíciles pero son honestas esta casa está caer nunca vamos a sobrevivir el fin de la mañana la mayoría de nosotros no vivimos hasta verlo calma yourself el tiempo para calma pasó con el lato señor Forrester ahora solo hay caos bueno, bueno, bueno que deja de pegarle tío que deja de pegarle tío voy a mostrar piedad voy a mostrar piedad voy a hacer que sea un buen gobernante enviárselo a la pia por favor la pia es un tío es un tío si me matas estarás matando a un hombre inocente será una injusticia mi señor por favor mi señor mi familia depende de mí mostrarle piedad enviarlo al muro o quitarle tres dedos voy a mostrar piedad voy a mostrarle piedad ahí estás es un ratón en nuestras agregas mi señor tenemos que hablar de nuestras reservas pronto mi señor te agradezco por la misericordia que te has mostrado nunca olvidaré mi dinero a ti y a esta casa bueno no sé si lo hemos hecho bien no lo hemos hecho bien no lo sé yo he decidido ser misericordioso misericordioso era mi deber vale no no me me oh god no I can't get involved I am a maester at the citadel Yo sabía Yo elegiría la hermana Para mostrar que eres decisivo y en control de esta casa Tu sentinel usará esto para todo lo que se ve Entiendo, lo haré ahora Ven, hablé conmigo cuando estás listo para convencer al pequeño council, mi lord Vale, muy bien Una preguntita, bueno Voy a hablar con ellos Bueno, voy a mirar cuanto llevo grabado Bueno, más o menos, por unos 6 minutos Voy a ver Creo que no tomaré la decisión hoy Y creo que lo dejaré para el próximo capítulo Y que, como puedo examinar por aquí las cositas Creo que os pediré a vosotros la opinión ¿A quién debo elegir de los dos? ¿Al que es un poco más cabroncete, más, por así decirlo, militar? ¿O al que es un poco más, por así decirlo, diplomático? A ver, vosotros me diréis El maestro de Gorogin ¿Vamos a mirar la torre? No, vamos a mirar por aquí ¿A quién? ¿A quién? ¿A Duncan? ¿O a... ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Duncan? ¿O... Venga ¿Dónde está el otro? ¡Venga, hombre! ¿Duncan o Serroiland? ¿Vosotros me diréis? ¿A Duncan o a Serroiland? Duncan, sabéis que es más, por así decirlo, diplomático Y Serroiland es más... ¡Oh, Dios! Yo soy el puto ama, aquí se me hace caso Aquí hay que matar y poner orden cortando dedos Así que ya sabéis Vamos a mirar a Ryan Al hermano pequeño Vale, me mira Le miro Perfecto Vamos a hablar con él ¿Qué me contarás? Cuidado Anda, mira Así que recuerdo Es decir, nunca me olvidaré Pero... ¡Uff! ¿Sabes, ¿no? Me siento honrado Vale, he hecho feliz a mi hermano, como debe de ser Sí Sí Algún día, tendré una verdadera Pero no como esa Solo un señor podría tener esa hermana Bueno, ya veremos Él no es nuestro enemigo No, no es nuestro enemigo Pero él ha hecho una cosa malas Entonces, esperaba que lo hagas Las personas que hacen cosas malas necesitan ser culpados Alguien ha hecho algo malo para el padre y Roger Alguien debería hagas a ellos, incluso peor Y relaja la raja, tío Relaja la raja Vamos a mirar la espadeta esta Escudo Vale, muy bien Un escudo Pues yo pensé que me iba a hacer algo más Aquí que hay La torre Comida Miremos la comida Quería mirar la comida Vamos a mirar la comida Muy bien. Miren por aquí, a ver si hay algo más, a ver cuánto llevamos ya, queda un minuteco. Malcom, vamos a hablar con este, con Malcom. Vale, pues muy bien, hablemos con él, para hablar. Malcom, ¿qué haces? Malcom, ¿qué haces? Malcom. ¿Qué haces? Malcom. ¿Qué? 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 ¡Ah, sure! Ella me ha pedido de volver con ella, para ayudar a la casa. Ella no ha dicho nada de esto para mí. Porque ella se preocupa que no te acuerdas. Yo le dije que mi lugar está aquí, pero no voy a ser de nada de ayuda a ti en Essos. Pero ella insistió. Me voy a detener, por supuesto. Hasta que has hablado con ella sobre esto. Solo intenta ser amable con ella. Ella ha estado viviendo un sueño que se realiza. Pero tú también sabes eso. Sería amable. Ella es mi madre. Por supuesto que seré amable. Sé que lo haré. Eres amable, mi señor. Esa es tu verdadera fuerza. Pero mis fears de mi madre no son las únicas que enfrento. Mi gente también está miedo. Y me dijo que debería elegir una sentinela. Si pudiera ser tan boldo, Sir Roiland es el hombre para el trabajo. Sería una buena decisión. Y me confío en él. Sí, Sir Roiland es el hombre que quieres. ¿Por qué estás seguro? Estamos en la guerra. Necesitas un guerrero por tu lado. Roiland tiene el respeto de sus hombres y traerá fuerza y disciplina a esta casa. Duncan ofrecería consejos, pero ahora no es el momento de negociar. No con las luces de Ramsey Snow. Gracias, padre. Ethan, necesito hablar contigo. Mi madre me dijo, Mira ha pedido ayuda a la señora Marjorie. ¿La? ¿No? 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 Eso no fue tu culpa? Pero soy el Señor. Es mi responsabilidad. Las personas me quieren liderar. Ellos me necesitan, pero... ¿Qué? Ethan, por favor. Cuéntame. ¿Quién debería nombrar como sentinela? A ver. ¿Qué me cuenta ella? Lo sabía. Lo sabía. También es verdad. Siempre me has dado buen consejo. Gracias. 18 o 19 minutos. Creo que está bastante bien. Y bueno. Ya sabéis. Dejaré en los comentarios quién queréis que sea el sentinela de Lorizan. ¿Duncan? O Roiland. O si Roiland. Vosotros decidiréis y yo actuaré en consecuencia. Vosotros me dejáis en comentarios uno u otro. Y yo lo haré posible en el capítulo número... Creo que es 6. No lo sé. Sí. Creo que es 6. Capítulo número 6. Hostia. Capítulo 6 es la serie más larga que estoy haciendo. Madre mía. En el capítulo número 6 lo haré posible. Así que señores. Visto lo visto. Muchas gracias a todos. Así que. Yo ya me voy despidiendo. Nos veremos en el capítulo número 7. O antes en algún que otro vídeo. Yo que sé. Igual. De otro juego. No sé. Ya veremos. Así que. Ya sabéis. Suscribiros si no lo estáis ya. Comentar para bien o para mal. Darle like. Favoritos. Y esas cosas que los youtuberos decimos. Y yo ya me despido. Nuevamente lo vuelvo a decir. Así que. Hasta la próxima señores. Adiós. Paz. Hasta luego.